Y respecto a no cuidar la naturaleza, el nivel de arsénico en el agua que se consume en distintas localidades de Querétaro, le comento, rebasa 3.5 veces la norma internacional de sustancias tóxicas por litro. Así lo advirtió Francisco Cardona, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien afirmó que después de dos estudios realizados en colaboración con la UNAM, se puede asegurar que el líquido contaminado que llega a comunidades queretanas pone en peligro la salud de los habitantes. El investigador agregó que la toxicidad en los mantos freáticos se debe resolver o de lo contrario las personas comenzarán a morir por intoxicación.